Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a los informativos de Telemedina. A continuación daremos paso a las noticias de hoy viernes 12 de agosto de Medina y de su comarca. Servitrama Transportes te ofrece esta sección. Entran en vigor los presupuestos de Medina tras el rechazo a las alegaciones del trabajador municipal. El Ayuntamiento de Medina del Campo ha aprobado de manera definitiva sus presupuestos de 2022 por valor superior a 21 millones de euros después de la celebración de un pleno telemático que debatía las alegaciones presentadas por un trabajador municipal las cuales han sido desestimadas. El Partido Socialista ha votado en contra y creen una tomadura de pelo hacia los medinenses que a mediados de agosto todavía se debata sobre las cuentas municipales. Por su parte, Gana Medina piensa que esta mala gestión o en muchos casos incapacidad de gestión supondrá la no ejecución de las obras previstas. Y el Ayuntamiento ha informado que la calle José Zorrilla estará abierta para el inicio de las fiestas de San Antolín. Aunque sin finalizar la vía de manera completa, los vecinos de Medina del Campo podrán transitar por el tramo de la calle José Zorrilla durante las ferias y fiestas de San Antolín, así lo ha confirmado el alcalde de la villa, Guzmán Gómez Alonso. Desde el Ayuntamiento han decidido realizar esta obra por tramos. Por ello, la pasada semana comenzaban los trabajos para reponer el saneamiento de la calle José Zorrilla desde la plaza de San Agustín hasta la calle Zamora, con previsión de que esté abierta pero no finalizada antes del 1 de septiembre. Unos chiquicabestros recorrerán las calles de la villa durante la celebración de sus fiestas patronales. Dentro de las novedades que se han dado a conocer dentro de la programación de las ferias y fiestas de San Antolín 2022, se encuentra la celebración de una especie de paseo de chiquicabestros dedicado a los más pequeños. El alcalde ha explicado que podrán participar en esta cita los menores de 18 años acompañados de un adulto para ver a estos cabestros de corta edad. Y seguimos hablando sobre las fiestas de San Antolín. Aurelio Hernando será la ganadería que cerrará estas fiestas. El marcador ya ha dado comienzo a la cuenta atrás en lo que a ferias y fiestas de San Antolín respecta. Y es que la programación taurina ya cuenta los días para salir a la luz Bellosino, Lora Sangrán, Hermanos Martín Alonso y Núñez de Tarifa serán las ganaderías que protagonizarán los encierros los días 2, 4, 6 y 8 de septiembre. Por último, los de Núñez de Tarifa se lidiarán en la corrida del 3 de septiembre, mientras que las reses de Aurelio Hernando recorrerán los campos y calles de Medina del Campo en uno de sus encierros. India Martínez hará vibrar a Medina del Campo el próximo 2 de septiembre. El Estadio Municipal de Fútbol de Medina del Campo acogerá el próximo viernes 2 de septiembre un concierto a cargo de India Martínez y su gira 90 minutos más, con motivo de las ferias y fiestas de San Antolín 2022. Las entradas ya se pueden adquirir con un precio de 18 en pista y 25 en grada. El público que acuda a este concierto se encontrará con una gira diseñada especialmente para que disfrute al máximo de su directo, en el que se entregará en cuerpo y alma. Y el próximo martes 16 de agosto, el Convento de San José acogerá el séptimo concierto de la Mancomunidad Tierras de Medina. Tras dos semanas de descanso, regresan los conciertos del decimocuarto ciclo organístico de la Mancomunidad Tierras de Medina. Y es que el martes 16 de agosto se llevará a cabo la séptima cita musical en el convento de San José de Medina del Campo. A las 8 de la tarde, el artista Alberto Saez Puente ofrecerá un concierto para todos los asistentes. Y seguimos con las noticias de la comarca. Este domingo, Rueda celebrará el concurso de recortadores dentro de sus fiestas patronales. Hoy arrancan las fiestas patronales de Nuestra Señora de la Asunción en Rueda. Al caer la noche, se coronarán a los lagareros y lagareras de este año y seguido del pregón las fiestas a cargo de Alba Pariente. Comenzará una macrodisco. Entre las actividades planteadas durante el fin de semana, destaca el concurso de cortes en la Plaza de Toros de la localidad, que contará con la participación de 12 de los mejores recortadores del panorama nacional. La cita será a las 10 de la noche y los cuatro novillos protagonistas correrán a cargo de la ganadería de Eladio Vegas. Y el Ayuntamiento del Nava del Rey se prepara poco a poco para sus fiestas de los novillos. A pocos días de dar comienzo a sus fiestas populares, el consistorio de Nava del Rey ya ha informado de la solicitud de las casetas para estas fiestas. Aquellos grupos interesados en obtener una de las instalaciones deberán solicitar la caseta llamando al 983-850-111. El plazo de inscripciones ya está abierto hasta el próximo martes 16 de agosto. Y otro de los municipios que también va a llevar a cabo este fin de semana sus fiestas será Gómez Narro. Entre el 14 y el 15 de agosto la localidad vallisoletana de Gómez Narro celebrará sus fiestas en honor a Nuestra Señora de la Asunción. El domingo el pregón dará comienzo a los días muy esperados entre los vecinos quienes disfrutarán de actividades como parrilladas, actuaciones musicales y pasacalles. El lunes le unos hinchables para los más pequeños y los juegos tradicionales como la calva despedirán la festividad hasta el año que viene. Bobadilla del Campo rendirá honor al Santo San Roque con unas hogueras. Sin duda, San Roque protagoniza los veranos de muchos pueblos de la comarca de Medina y al igual que muchos municipios de su alrededor, Bobadilla del Campo le rendirá honor la próxima semana. El martes 16 de agosto a las 10 de la noche el Ayuntamiento ha organizado una actividad dentro de su extenso verano cultural. Unas hogueras por San Roque, además al finalizar habrá chocolate para todos los asistentes al acto. Y continuamos con las noticias de la provincia y de la comunidad. El Recoletas Atlético de Valladolid se enfrentará al Sporting de Lisboa hoy mismo en el Deporio Deportivo de Zaratán. La Diputación de Valladolid ha presentado el octavo torneo de Balón Mano Diputación Alimentos de Valladolid que medirá a Recoletas Atlético Valladolid y al Sporting CP Lisboa, hoy en el pabellón municipal Infanta Juana de Zaratán. Así la localidad se une este año a los municipios de Medina del Campo, Buecillo, Peñafiel y Cigales y Arroyo de la Encomienda que acogieron las siete ediciones anteriores del torneo. Y el Valle de los Seis Sentidos abre de nuevo tras su cierre temporal por obras de mantenimiento. Ayer el Valle de los Seis Sentidos de Renedo de Esgueva abrió de nuevo sus puertas. El Parque Infantil retoma su actividad después de permanecer cerrado con motivo de las obras de acondicionamiento y mantenimiento con carácter anual que se realizan en esta instalación. Las actuaciones han consistido en la limpieza y acondicionamiento del lago, la renovación de los areneros, limpieza y consolidación de los paseos interiores del parque y revisión de los sistemas de seguridad. E Industria anuncia 9 millones de euros para ayudas a los trabajadores afectados por el nuevo decreto energético. La Consejería de Industria, Empleo y Comercio trabaja con Tranelov para ayudar a los castellanos y leoneses afectados por las medidas de ahorro energético. Para ello se destinarán 9 millones de euros para sufragar los gastos de autónomos y empresas en general de la región que deban adaptar sus establecimientos con urgencia. Las ayudas que puedan alcanzar un importe máximo de 5.000 euros por beneficiario. Además de fijar la temperatura mínima del aire acondicionado en 27 grados, las tiendas, bares y centros comerciales deberán contar antes del 30 de septiembre con un sistema automático de cierre de las puertas que dan a la calle para evitar que permanezcan abiertas. Y continúan las negociaciones para el nuevo operativo de incendios forestales de la comunidad. La cuarta reunión de la Comisión del Diálogo Social en materia forestal sigue avanzando y la cuarta reunión de ayer se ha centrado en los programas de mejora en la formación y en la mejora de la parte del operativo dedicada a los sistemas de vigilancia. La Mesa ha abordado todos los aspectos referidos a esa parte del operativo tratando de avanzar en propuestas de estabilización y ampliación de los meses de prestación de servicio y en las condiciones de los trabajadores que realizan dicha función. Arrancamos con los titulares de la prensa digital. Continúa activo el incendio de nivel 2 de la Fregeneda Salamanca. Detenido un varón como presunto autor de un robo con fuerza en un establecimiento del barrio de Vadillos. Cuatro heridos en un accidente en la N631. Descubre Más Agrícola El gasolio agrícola de Petromás Un gasolio de máxima calidad que te ofrece el mejor rendimiento y cuidado para tu maquinaria agrícola. Desde Petromás te ofrecemos un producto excelente al mejor precio. Infórmate de nuestro programa low cost en masagrícola.petromás.com o llamándonos al 983 81 100 Plaza del Ban 7 Medina del Campo Más Agrícola Gasolio Agrícola El tiempo en Medina del Campo. En la jornada de hoy hemos tenido los cielos despejados. Temperaturas de 36 grados de máxima y 18 de mínima. La jornada de mañana, 13 de agosto, bajan las temperaturas hasta los 31 grados de máxima y los 21 de mínimas. Tendremos los cielos cubiertos en la Villa de las Ferias y posibilidad de precipitaciones de un 30%. Los vientos serán también a la alza con 35 kilómetros a la hora. El domingo seguiremos también con los 31 grados de temperatura máxima, los 16 de mínima. Los cielos pueden tener intervalos nubosos pero predominará el sol en la Villa de las Ferias. Para la jornada de lunes bajarán aún más las temperaturas hasta los 30 grados de máxima y los 15 de mínima y los cielos totalmente despejados irán en descenso hasta el miércoles las temperaturas en la Villa de las Ferias.